Tengo que decirte algo muy importante. ¿Estás casada? No. Esa habría sido la peor noticia del mundo. La peor igual no. Guy, este mundo es un videojuego. Y está lleno de malos. Si puedo ayudarte a salvarlo, lo quiero hacer. Es mi primera vez. Nunca había conducido. Pues ojalá me lo hubieras dicho. Sí. Sí. Soy Guy, ya en cines.